pues qué onda banduchis gamer yo soy y dracon y vamos a mostrarles esto que es la por la técnica de george 5 y bueno escogí este personaje estamos viendo como a mí bien apretas aquí y sale el menú bueno pues a ver qué opciones nos trae este nuevo 15 en suspender aquí yo cambié a con menú en personalizar al personaje y escogí este de lentes me gustó estoy viendo el armamento del lado izquierdo la nácher la pistola normal la lancer y bueno aquí está soldado mis avances pancarta de probador recompensas de rango soldado uno aún no tenemos nada porque apenas estamos en la prueba técnica y creo que están diciendo que los que estén haciendo esta prueba técnica obviamente van a tener estos puntajes para cuando compren el título yo estoy jugando rey de la colina es no quiero que se prolongue mucho el juego de hecho nos vamos a ver como una o dos partidas rápidas para que ustedes se den cuenta de cómo es la verdad me gustó este personaje con su barbita sus lentes oscuros no tanto el cabello me hubiera gustado un poquito más largo pero pues es parece un nuevo personaje de la saga de ir 5 ya lo veremos fast fast blindado yo no lo ubico la verdad si alguien de ustedes lo reconoce me podría decir en la caja de comentarios quién es yo me gustaría saber quién es este personaje y bueno pues aquí dándoles a ustedes no estoy diciendo que para todos pero los pocos que se quedaron con ganas de ver cómo lucía gears 5 aquí lo tenemos para toda la banduchis gamer en lo que ya parece que está cargando el juego y bueno a ese con este lo estoy mutiando jaja perdón 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 se me va bueno están los jugadores encontrados y vamos a iniciar señoras y señores vamos a iniciar que entrenaron para dejar que el enemigo los pisotee como quiera como que son pruebas ya iniciadas algunas de estas y bueno vamos a ver cómo nos va y miren yo en primer lugar y sé que apenas estoy iniciando en este del 5 vamos a darle con tocho morocho y premio aquí se nos fue un poquito se nos está yendo el audio quién sabe por qué cargajo pero bueno así es el juego no tiene música disparos a diestra y siniestra un cereal aro aquí el rey de la colina se trata de eso de estar en el aro y hacer los puntos que están ahí ya me robé a uno y ya me bajé a otro espero lo maten ya lo mató bien ahí estamos en el aro con una bomba de humo ahí voy ese bueno es mío se nos está dejando ayer de hecho este tipo de juego es como un a lo loco ya lo bajé muy bien me van a matar mientras elimine a test es básicamente disparos a lo loco vamos a ver cómo funciona la sierra miren se queda prendida no tuve que dejar el botón apretados para los que más o menos la mire la cinto lenta a ver déjenme aumentar la sensibilidad al mirar nada más vamos a aumentar de todo eso ese truco me lo enseñaron los del years 4 que hiciera esto déjenme ver si no hay más no yo creo con eso para que van a ver como el momento para mí aécole así más rápido porque siento que gira muy lento miren ya vean cómo se funcionó otra vez tal vez ya lo agarré con dos muertes seguidas vámonos con este güey que tiene el arco bájale de llama con mi equipo ahí está ahí está para que vean no hay nada evitado no puedo y cambiar el juego porque este es un 5 en su prueba técnica ya los arrocharon bien sabritas el segundo es mío hay donde quedó donde quedó ya lo perdí ya lo perdí y luego la sangre está no deja ver son detallitos de las que no lo veo mal habrá quienes gusten quienes no el logotipo de ir es que es fantástico me encanta esos silencios que escuchan ustedes son de las notificaciones de algún alguien que se conectó alguien que me manda invitación por eso se escucha se voy a tratar de evitar eso no sé cómo pero voy a hacerlo aquí se va a formar el siguiente aro hasta que termine el conteo de aquel 3 2 1 y aquí inicia este árbol ya lo empezamos a recuperar nosotros pero van a venir como locos los locos que ahí vienen ya los vimos como que no me agrada yo no hay arriba quería probar esta pistola volto hijo nombre me bajaron de volada con el lancer así es el gears así es tengo esa mala suerte a ver si se mata no pues ya perdimos bueno vamos 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 a ver gráficamente no no veo avances sabrá quien diga que sí yo veo mejor y luego repito en el comandismo vídeo anterior es una prueba técnica ya lo veremos terminado y recién salido el juego en nuestras manos ya me revivió este cuate hijo de su trinfo no lo puedo matar este ay me mató con un cuchillazo genial entonces este no vamos a esperar a ver en estas pruebas técnicas al juego al 100 aunque debería porque pues no dijo que era una beta no dijo que era una prueba sino bueno si es prueba obviamente pero no una prueba de diseño sino de de servidores entonces pues no creo que veamos muchos cambios gráficos aunque esperé espero yo sí deseo que que se vea mejor gráficamente no sé ustedes este que lo están viendo la verdad estoy bajando la resolución yo estoy jugando en 4k ustedes lo están viendo en el 80 a 60 cuadros bueno pues ya me dirán ustedes si se ve bien o se ve mal pero pues de eso se trata que vean este juego cómo se debería de experimentar un título de este índole como es el 5 yo no me quiero meter en problemas me quedo cerca de su historia y pues por andar explicando y andar viendo los gráficos el entorno todo ya no estoy matando y esto me está provocando que mi nivel esté bajo pero aún así estaba aún así ahí vamos poco a poco la verdad me quedé abajo pero pues el chiste de ahorita no es saber que nivel tengo o no tengo ahí está ya me eché a uno faltas tú papu híjole mío hijo mío eso no se me hace bueno así es esto de guiris vamos vamos muchachos vamos muchachos nos salto el círculo que quedan pocos puntos de hecho ya ni valdría la pena ir y vamos a irnos al siguiente lo que sí me está costando trabajo no sé ustedes es identificar a mis amigos con los enemigos como que siento que son el mismo color no alcanzo a distinguir la la diferencia entre uno y otro entonces es como que un detallito destacar porque se hace un acampal aquí muerto de loco y la maquiatra école a maldito sea trato de entender el juego es algo que me gustó es de que las armas ahorita van a ver qué pasó y no puedo brincar bueno no todos los parapetos se puede hacer eso ya lo sabíamos pues quítate güey ahí está no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi escuchaba los disparos pero no sabía quién era bueno que las armas que se están apareciendo aquí en el mapa este tienen un tiempo de regeneración bueno pues eso se agradece creo que es bueno te lo van a checar ustedes no está tan mal es no ya me estoy viendo mal empecé bien pero ya me vine a menos bueno aquí están las armas y vean cómo tienen pues de cuenta regresiva no ya me van a ver bien hay 56 55 para agarrar la granada entonces eso también se agradece porque no vienen los otros rears y bueno pues en este si no ahí está por lo menos me llevé a uno bueno ahí están las armas vean cómo está la cuenta regresiva son 60 segundos por cada arma no no estoy seguro habría que analizar bien esta parte y las me mató a hijo aquí no dice cuánto le hice de daño como en el 4 espero que sí salga o bueno ya da igual no porque luego nos frustra eso de que le das el disparo y te dice quedó 99 y te mató entonces pues por qué no como hijo mío y bueno pues ahí está para que vean ustedes como se aprecia este título de gears 5 que está haciendo la sensación ahorita con sus pruebas técnicas aunque nos permite a todos probarlo con una pequeña suscripción y las me llegó otro güey así es y este les agradece que nos den la esa oportunidad de probarlo durante ya van dos fines de semana empieza empezando el viernes a las 12 de la tarde y culminando el domingo bueno sopa se me está me confundo es que también llega a confundirse el quién es amigo y quién es enemigo por ejemplo ese güey es amigo pero debe salir la diferenciación de color como en el anterior obviamente porque me están disparando entiendo que son enemigos ven las a nos mataron por la venetana pues ya se está acabando yo creo que ya nos van a ganar feamente yo intenté hacer los mejores puntos que se pudo pero bueno así es esto de gears 5 la verdad es que pues vaya hay cositas que sí hay que mejorar hay cositas a las que ya nos habíamos acostumbrado y que no sabemos si los vayan a cambiar los de coalition porque saben que luego se aferran a ciertas cosas pero pues ojalá sean para bien bueno yo voy a tratar de matar a ese güey si lo maté muy bien muy bien ay me quiere volar la cabeza con la vuelta ya me escondo ya me escondo bueno mató a este güey que estuvo en la derecha vamos a matar ah ya me lo quitó se puso se agibó la mujer ahí y bueno ahí viene otro creo que nos va a echar la mano a todos se gana a los 180 ellos llevan 169 nos quitaron el aro pocos rojos pocos rojos ya lo tienen porque los metaron a todos 71 ya perdimos yo creo que ni voy a llegar no no voy a llegar definitivamente espero no me maten aquí me estén cazando perdimos pues bueno chavos la guerra de supervivencia las consecuencias de otro mensaje que me llegó por ahí pero bueno hasta aquí fue ah el mvp en el otro salía el mvp pero no salía de manera este general aquí no sale a todos los jugadores quien fue el mvp de la partida pues agradece miren segundo lugar o sea que no me fue tan mal en esta primera de mi equipo claro está en esta primera prueba que tenemos los de gamer mex de 5 pues ya me despido suscríbanse dan el like comenten activan la campanita de notificaciones y comenten que les pareció el 5 de lo que comentamos aquí de lo que vieron ustedes que mejorarían que quitarían y que les gustaría ver más de 15 papá a 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